En Veracruz, así recibieron este 2021. Así lucieron los portales del puerto de Veracruz la noche de fin de año. Las autoridades del puerto implementaron una serie de medidas, como la disminución del aforo y la colocación de vallas y filtros para que pudiera realizarse la tradicional despedida de año en los portales ubicados en el centro histórico. El aforo fue inferior, fue un 50 o 60 por ciento. Nos coordinamos muy bien con las autoridades, hubo distancia entre mesas, hubo accesos delimitados por comercio y gobernación, hubo que hacer reserva para llegar. El uso de cubrebocas fue uno de los puntos que costó más trabajo lograr que se respetara entre los asistentes a los diversos establecimientos que colocaron sus mesas al aire libre. En la mayoría aceptaron cómo era la situación, sobre todo al principio, la gente joven a veces hay que recordárselo más, pero bueno, es una tradición de Veracruz. La venta que han tenido durante los últimos ocho fines de semana, aunado a la actividad de este fin de año, trajo un respiro a los trabajadores y propietarios de bares y restaurantes de la zona. En noviembre, a principios de noviembre que empezó esto, finales de octubre, llevaba más de seis meses la gente sin trabajar. Y esto pues les pudo ayudar a llevar un poco de recursos a la familia. Hay gente que no lo vio con buenos ojos. El puerto de Veracruz tiene 9.197 casos confirmados de COVID-19 y 1.165 defunciones por esta enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Para Imagen con información de Roxana Aguirre. Y no nos extraña que después vuelvan a rojo.